En cercanía de los predios de fertilizantes se han presentado enfrentamientos entre el ESMAD y algunos invasores de esta zona. Esta situación ha tornado hacia los barrios aledaños donde la comunidad se ha visto afectada. Este viernes 2 de julio algunos vecinos han denunciado este choque que se ha visto por varias horas afectando al barrio Ramaral y La Esperanza. Este es uno de los audios donde los habitantes de ese sector denuncia esta situación. Las personas del ESMAD pasaron persiguiendo aproximadamente a 10 chicos, eran como 5 personas del ESMAD. Ingresaron a las calles internas del barrio Nueva Esperanza, los callejones, empezaron a tirar gases, bombas aturdidoras, muchos niños aquí en la Nueva Esperanza como bien sabe, como bien conoce la gente. Es un barrio muy humilde, un barrio que no tiene ni las calles pavimentadas, un barrio que todas sus vías son destapadas. Estas personas del ESMAD empezaron a tirar gases y bombas aturdidoras indiscriminadamente, ocasionando daños en vivienda. Las bombas aturdidoras al caer en el pedregal levantaban piedras hacia todos lados, partieron vidrios, partieron tejas. Los gases ingresaban a las casas, muchos niños afectados. Por su parte una mujer al interior de su casa, en medio de los altercados presentados, intenta grabar con su celular, haciendo una denuncia por las afectaciones en su vivienda. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades frente a los hechos ocurridos. Asimismo, la comunidad hace el llamado para que se detengan los altercados porque niños y adultos de la tercera edad se están viendo afectados.